Vamos a empezar con la hermosísima Jennifer Nacim, que es guapísima. ¡Ay, la mía! ¡Vueltas! ¡Vuelta! 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 A ver, señorita, señora Nacim. ¡Qué bárbara! No dio vuelta, nada más se me va a dar y baila. Oye, además tenemos un tema precioso el día de hoy, que también va a tocar las fibras. Yo creo que de todo el mundo, porque ¿quién no ha tenido un crush? Alguien que te gusta en la oficina. Yo sí. Oye, yo no. Yo sí. Yo no le gusto a nadie ni en la oficina. Pero que algo ha de estar pasando contigo. No, pero que a ti te guste alguien de repente también. Ah, no, nunca se nota. Yo cuando alguien me gusta, inmediatamente todo cambia. ¿Por qué? Me como nervioso, ya no puedo hablar, nada me sale. Entonces mejor me hago un ladito. Pero justo eso, ¿verdad, Bendy? Dicen que incrementa extrañamente la productividad entre los empleados, ¿no? Bueno, depende de cómo va la relación. Cuando estamos contentos, efectivamente, muchas, pero cuando hay problemas ni se diga. Pero mira, la primera parte es ver estadísticas, ¿no? Bueno, ¿qué dicen las encuestas de en qué porcentaje tenemos relaciones con gente de la oficina? Pues según las encuestas dicen que es de un 40 a un 60% de la gente laborando va a tener alguna vez en su vida alguna relación laboral. O sea que me salta tiempo todavía. Ahí la llevo. Todavía, todavía. Todavía no pasa nada. Y de este total, el 30% va a acabar en una relación seria o hasta matrimonio. Se casan. El 30% de los compañeros de trabajo se casan. Compañerita, tenemos una oportunidad. Exacto. Todavía pasa todavía. Y les sacaremos la pareja idea. Y dividiste en tres etapas. Exacto. Entonces, la primera etapa, lo primero que están descubriendo es que ha crecido mucho este tipo de relaciones de lo que eran antes. Porque, primero, cada vez hay más mujeres trabajando. Claro. Eso ayuda. Claro. Dos, esto es menos tabú de lo que era antes. Antes, cualquier relación en la oficina era, uf, cómo, terrible. Hoy en día, cada vez es más relajada la situación. De hecho, ¿sabes qué, Jenny? En Estados Unidos, sí hay compañías que por ley no puedes tener una relación amorosa. Y llegan a existir y entonces lo hacen así como que de fuera de la oficina. Muy, muy secreto. Muy calladito. Y no le dicen a los demás compañeros. Es que aparte, yo estaba checando ayer estadísticas y se me hizo muy simpático. Porque la verdad es que los números a veces mienten, a veces no, pero se ilustran. La realidad es que, imagínense lo que les voy a decir. Del 90%, no el 100%, del 90% de relaciones que hay laborales, o sea, normalmente es jefe caballero con dama de menor rango. 64%. Las damas con los caballeros de mayor rango solamente hay un 12%. Y las que terminan bien solamente son un 30%. Y las que terminan mal, el 40 y tantos. O sea, no es buena idea. Además dicen que este tipo de relaciones duran tan solo 21 días, que me parece muy poco. ¿En promedio o qué? ¿Por qué 21 días? Por el ciclo es como... ¿Tres semanas? Ahorita les vamos a... En la luna. Vamos a... En la luna. A todo lo que están diciendo es súper importante y vamos a cubrirlo. Pero vamos a empezar por la primera parte de por qué se da tanto. Claro. O sea, por qué es tan común. Es el contacto, ¿no? Primero, esa es parte. Y el tiempo. Convivencia. Estamos más en la oficina de lo que estamos en la casa. Claro. Estás 24 horas en la oficina viendo gente. Entonces, eso se presta. Dos. Como estás tanto tiempo en la oficina, ¿a quién le platicas tus penas? Claro. Al compañerito, a los compañeros. Y la verdad es que al principio la intención es nada más platicar. No estás ya pensando, ay, me lo voy a ligar y le voy a platicar mis penas. No. O sea, realmente estás... ¿Se va dando o cómo? Sí, estás platicándole las penas. Lo que pasa es que es demasiado el acercamiento, ¿no? Y tus alegrías, mi chav. Claro. Yo cuando he tenido relaciones así de... Dos veces he andado con gente con la que he trabajado. ¿Ya cuentan? Y es... Ya, ya estás en promedio. Es padrísimo cuando tienes tanto en común porque todo el tiempo puedes platicar. Cuando te apasiona tu trabajo como a mí, todo el tiempo puedes platicar de eso. El problema es cuando te llevan los problemas del trabajo a la parte personal. Ahí hay un problema. Me imagino que eso sucede como lo que decías tú, Luis, cuando atas con tu jefe. No, 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 aún andando con un compañero, ¿no? Esa parte la vamos a cubrir porque esa parte pesa mucho. Pero hablando de lo que tienes en común, esa es la otra parte. Claro. Cuando estás en la oficina, generalmente convives con gente que tiene mucho en común, las mismas pasiones, los mismos intereses. Entonces, no es lo mismo a veces llegar a tu casa, platicar de tu vida con gente que igual te escucha con gusto, pero no tiene las mismas experiencias. Alguien que tiene completa empatía de lo que estás viviendo, de lo que estás experimentando. Entonces, eso hace que haya mucha cercanía. Claro. Eso seguramente se acaba rápido. Yo estoy de acuerdo. Claro. En el 30, como dice Janita, en caso. Claro. Entonces, tenemos intereses en común. Hablamos el mismo idioma. Ese es otro de los motivos. Y además, lo que decía, es oportunidad del hombro para me pasó esto. Lo que pasa con los terapeutas. Es muy común que haya relaciones. Pésimo, pero pasa. No, es malísimo eso. Con su paciente. Ah, sí. ¿Por qué? Porque cuando platicas tus penas, te abres a tal grado que te sientes una conexión muy especial. Y eso lo haces primero con amigos nada más. No lo haces ya. O sea, ya cuando hay una relación, a veces hay cosas que te guardas. Pero cuando todavía no hay una relación más profunda, platicas, te abres, dices cosas que no, es que no le dices a otra cosa, a otra gente. Y de ahí, esa cercanía te hace sentirte muy apegada y hay una cierta atracción muy especial. Pero es que por supuesto, porque además es lógico, hay empatía, atracción y además cercanía, peligro. Peligro, tienes todo a tu favor. Peligro, tienes todo cerca. Y hay algunos que se aprovechan más. Oye, el problema es que normalmente son casadas y casados, ¿no? Es eso, es eso. Ah, eso también. Uy, eso ya todavía le ponen más dificultas. Oye, a ver, ya trae una frase que a mí me gusta mucho que dice, los telones y las sábanas no se llevan. No se mezclan. Es cierto. No se mezclan. Es cierto. Hay que saber también poner cada cosa en su lugar, porque si tienes una relación con alguien de tu trabajo y tienen, no sé, si sí le rindes cuentas a tu novio o a tu novia, después cuando llegan a la casa, si llevan esos problemas de la oficina a la casa, yo creo que ahí sí es un trabajo. Ya fue un traslado equivocado. Y sabes que creo que también suma mucho. Bueno, no sé, me lo imagino. Bueno, yo no he tenido mucho que ver con gente con la que trabajo, pero la fantasía de estar en un espacio donde sabes que está enfrente, que igual el otro no sabe, que igual y me encierro por ahí en un... Es un poco lo que pasa en los hospitales o en las series de hospitales. O en las escuelas también, cuando estabas chavito, que ibas y oías al niño que te gustaba o a la niña que te gustaba, era padrísimo, te arreglabas más, echabas más ganas, te levantabas temprano con más gusto. No, y sobre todo en la fantasía y lo prohibido, cuando está prohibido ese tipo de relaciones, las hacen hasta más atractivas, porque entonces se vuelve como que nada más te ves y te cierra la puerta de la oficina y... Pero aparte, es muy chistoso porque normalmente les da por negarlo. Yo no sé si les habrá pasado en el entorno donde usted trabaja, señor, señora. ¿Por qué se niega, eh? O sea, pero es muy chistoso porque los estás viendo, sabes perfectamente que se están echando la mirada 45 y que en cuanto te distraigas atrás de un panel se echan un sí como de que no con mucho gusto y cierran la puerta de la oficina, ¿me entiendes? Y les preguntas o alguien lo ve o los cacha y dicen, no, este se me había caído la pluma. Y tú, dos horas abajo del escritorio. O sea, puede ser, si los dos lo niegan, de repente puede ser es que para que los demás no diga nada. O cuando es así, a uno solo, cuando a uno solo le preguntas, a uno solo le pregunta y dice, no, no, para nada, ¿te gusta? No, no, lo que pasa es que seguramente está pensando es que si la otra persona no me está aceptando, no lo quiero yo decir, no quiero ser el que tú, claro, si me gusta, ¿sí o no? Claro, bueno, eso es típico, ¿no? Que no vas a decir nada hasta saber bien. Hasta saber que el otro, la otra, sí. Pero aquí la realidad es que los problemas más grandes y en estadísticas de fracaso son de jefe y el empleado. Claro, claro. O sea, cuando son del mismo rango, nivel, hay mucho mayor probabilidad de éxito que cuando es jefe y subordinado. Y porque también ahí hay un asunto de poder, ¿no? O sea, igualmente, ah, no, se va a poder hoy, no va a haber de piña, mañana no te la acabas, te toca el archivo completo, ¿no? No, por eso acaban renunciando, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué son tan problemáticas estas relaciones? Primero, esas sí se guardan secretas porque nadie aprueba del jefe andando o con la secretaria. Nadie aprueba a los amantes aquí en... Pero digamos que, aunque no fueran casados, aunque digamos que fueran solteros. Sí, solteros. Es que sí, automáticamente... Una suponganza de que sean solteros. Claro, porque si creces laboralmente van a decir, ah, por supuesto, es que anda con el jefe. Exacto. No, ya ningún mérito va a ser por tu trabajo. Exacto. Ese es uno de los grandes problemas, que empieza a haber favoritismos. Y ¿sabes qué es lo peor además? Que como hay favoritismos, más frecuente que menos, en vez de darte chance de crecer, te estancan para que la gente no comente. Entonces, sale siendo en tu contra. Sí, claro. Muchas veces correctamente. Pero también caen en el invento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he conocido gente con la que hemos trabajado, yo creo que a todos nos ha tocado algún estereotipo así. Es gente muy amable, muy sociable, o sea, muy afable. Y eso no los convierte ni las convierte en demasiado coquetitos ni suelta pronto, ¿no? O sea, es simplemente una forma de convivencia especial. E inmediatamente se empiezan las historias. No, pero es que sí, porque yo lo vi, porque sí se estaba riendo mucho. Y claro, pues, la dejó en el coche, ¿no? Eso es típico. ¿Cuántas veces no la gente dice que andan con gente que no son? Pero lo que pasa es que como tantas veces sí pasa, pues uno ya empieza a asumirlo. ¿Y tú las recomiendas o no las recomiendas? Entonces, tratar de evitarlas lo más posible. Es lo más adecuado. Porque para tu carrera, generalmente, más que una promoción, porque igual y de repente obtienes algo, pero cuando la gente se empieza a enterar, empiezan a meterle presión al jefe. Y entonces, ¿qué hace el jefe? Empieza a limitarte. Claro. Pero aquí no te vamos a limitar. Aquí no te vamos a limitar. Tenemos mucho de Jenny Fernandín todavía. ¡Oh, sí! Quédese aquí en pausa. No, es que no te vayas. Por favor. Y están las angelitas heredales. Y nos faltan los Jenny Tips. Ahí la solución es un... Exacto. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! En la arregladita. ¡Y en el chisme! Y sabrosito con nombres. Yo estaba emocionado porque hoy muchos te conozco. No, sí. Oye, nos quedamos en el último punto para llegar a los Jenny Tips. Exacto, exacto. Entonces, estábamos diciendo por qué jefe empleado es mala idea. Ajá. Estábamos diciendo por qué tarde o temprano la gente se entera, por más secreto que lo quieras mantener, la gente se entera. No, y aparte, conozco por ahí una anecdotita de jefe empleada. ¡Guau, en serio! Ahí les va. Pero dinos nombres, dinos nombres. Es una actriz. No dices nombres, es chisme. Es actriz. Es una actriz, no puedo decir. ¿Cómo se llama? ¿Qué nacionalidad tiene? ¿Cuántas letras? Porque me va a cocinar. ¿Cuántas letras? Ahí les va. Lo que pasa es que esta actriz empieza a trabajar en una compañía en Estados Unidos y empieza a tener romance con el productor. Y resulta que la compañía en Estados Unidos, obviamente, la parte de las reglas era de que no podía haber relaciones interpersonales románticas entre ellos. Y además él era casado, gracias. No, 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 no era casado ni nada. Entonces, empiezan a andar, lo mantienen en secreto, lógicamente, ateniéndose a las reglas que éstas tenían. Pero llegó un momento en que él le puso por ahí el cuerno a ella con una fulana y entonces ella se aprovechó de que él, teniendo relación, le mandaba fotos de él desnudito. Entonces ella agarró las fotos, fue con un abogado y dijo, este güey me está acosando sexualmente. Lo demandaron, lo corrieron, lo le dieron mal. Era, me estoy acosando sexualmente, ¿no? No, 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 fue acoso sexual, así cañón lo que lo demandó y perdió él y desde luego. ¿Por qué mandan fotos así la gente? Si van a mandarse fotos, por lo menos córtense la cara. ¿Por qué hace una amenaza? ¿No? O sea, te mandan un demanda de cuerdito. Pero lo haces por emocionadito, ¿no? Pero en ese momento, sí. Pero haciendo así al meón. Y lo de las demandas es justo uno de los puntos de por qué jefe empleado es pésima idea. Porque también ahí, es más, en 2010, una empresa tecnológica, no voy a decir cuál, pero de las más grandes, al mero, mero CEO le pasó algo parecido. ¡Ay! Entonces, esto se da muy común, sea para arriba o sea para abajo, porque a veces pasa al revés, ¿no? Que el empleado es el que... Pues normalmente es sabroso, así que sea para arriba, sea para abajo, que sea para arriba, que sea para abajo, y así, hasta que te acomodas. Yo digo, ¿no? Este, regresamos. Qué bueno que tú sí le entendiste, porque a los demás ni gracia les dio. Pero no importa, ríesas tú en su casa. Este, entonces, a veces cuando es el empleado, lo que sucede también es que ya, ya me estresé. Síguele, síguele, mi hija. Que entonces toman represalias al revés también. Entonces, por eso es pésima idea. Y fíjate en estadísticas, solo el 14% de la gente aprueba de este tipo de relaciones. La gran mayoría dicen que jefe empleado es pésima idea. Sí, debe de ser. Yo creo que sí. Entonces. Oye, entiendo a los genitips. Entonces, vamos, ahora sí. Digamos que ni hablar. Cupido te flechó cañón y la relación va a suceder. A los dos. Jefe y... Bueno, no, a empleados. A empleados. Ok. O sea, del puesto que sea. Ok. ¿Qué debemos hacer? Primero, ok, traten de alargar la amistad lo más posible. Porque muchas veces en la oficina saltas rápido a la relación. Entonces, todavía ni lo conocías bien y al ratito te enteras que es el típico mujeriego de la oficina o que es el típico que toma ventaja o toma provecho. Entonces, antes de... Hay tanto que perder en estas relaciones y en estadísticas. Ya vimos que más no funcionan que sí. Antes de saltar, alarga esa relación. Toma tu tiempo. Ten una amistad larga para que digas, hijo, ya llevo con esta amistad mucho tiempo. Hay tanto en común que vale la pena todos los riesgos. No se salten los pasos. Primer tipo. O sea, no brincarle luego luego a la relación, sino que prolongarle un poquito. Así, vamos a hacer amiguitos un rato, a ver cómo nos va. Exactamente. El punto número dos. Checa qué tan bueno es para guardar secretos. Entonces, haz pruebas. Di cosas que igual nadie sabe, aunque no sean ciertas. Para ver... Exacto, exacto. Para ir viendo qué tan bueno es para guardar secretos y qué tanto va a difundir lo que le cuentas. Un valioso ejercicio, ¿eh? Un valioso ejercicio. Claro, es buenísima. Y prueba de lealtad, a ver si es cierto, ¿no? O sea, si estás o no estás, porque luego finges estar y no estás. Exactamente. El otro, y lo mencionaste tú, Michas, los mails. Los mails, como dices. A ver, esas son pruebas que... Acuérdense que cuando al principio todo es amor y bonito, pero cuando cortan, si hay algo medio chueco, la gente se vuelve bien dolida y bien agresiva. Y esos mails serán usados en tu contra. Sí, ni hasta con casados. Yo me acuerdo, creo que fue Pilar Montenegro, seguro tú sabrás mejor que se casó y que cuando se divorció, el marido difundió por ahí unas fotos igual muy sexistas. Claro, muy desagradable. Eso, imagínate, con tu marido no poderlo hacer. Hay que tener cuidado con esas cosas. Mucho cuidado. Entonces, no deje nada escrito que vaya a usar... Evidencias. Evidencias. Exacto. Es decir, la ardilla no sube al árbol y ni moho. ¿Se van a dejar notitas? No, las firmen. En computadora. Ponle yo. Oye, cortan así de las revistas o de los periódicos y van poniendo por letrón. No, ya parece que me vas a decir. Esa es buena. Y con guantes ya. Y la foto, pero sin la cara o con antifaz. Y con guantes lo van poniendo. Así es. Y cuando en la oficina las relaciones son prohibidas, que no debe haber relaciones entre compañeros, trata de ni frecuentarlo porque las miradas, la gente las ve. Es muy difícil ver a una pareja que estás enamorado y no poner carita de pispireto, de enamorado. Es que sí se nota, es imposible. O sea, si ves pasar y dices... Entonces, traten de evitar lo más posible y de preferencia y lo más ético muchas veces es ir a recursos humanos cuando se puede y que te cambien de área. Hay empresas muy grandes donde realmente si te cambian de área, te quitas el 80% de los problemas posibles. La presión. Ahora, Jenny, si andas con tu jefe, si no es alguien de tu mismo nivel, ¿no sería mejor que tu jefe medio se bajara o que ya no fuera tu jefe? Porque... Por eso se va a cambiar su área. ¿Quién va a querer que no bajen de alta? Por amor. Eso suena divino, pero es imposible. No está tan equivocada, por favor. Yo todavía no conozco a alguien que no se enamore de la tienda. No está tan equivocada, Jazz. O sea, puede que haya un jefe que no quiera dejar de ser jefe y ganar menos, pero sí una empleada que sí diga, voy a renunciar porque quiero todo contigo. ¡Ah! 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 Sí. Sí. O sea, Jazz dice que... Han visto las mismas novelas. Sí, por eso no está tan equivocada, pero sí, sí. Yo creo en el amor. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué enamorada! Yo digo que vaya amor. Por eso Jenny es el cojo de todos mis amores. Es inocente y enamoradiza mi Jazz, pero eso es bonito, eso es bonito. Aunque no suceda, es bonito. Y el último punto, investiguen bien el historial de la persona. O sea, generalmente la gente lleva tiempo en las empresas, investiga qué dicen de él, qué historial tiene, qué tan mujeriego. Jenny, pero luego le rascas al ukulele y sí sale música. Pues exacto. Por eso, para que te entiendan. Pero en la oficina hay tanto que perder que hay que tener cuidado, de veras. Bueno, tienes razón. Hay demasiados precios que pagan. En cualquier chamba, a veces. Yo antes de entrar a nuestro día, sí los investigué. ¡Ah, sí! No, 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 porque eres una psicótica. Y puras cosas buenas. Luego los tienes que investigar. Sí, no estoy enamorada de nadie. Pero sí. Por si te enamorabas. Oye, mi pasado es más negro que mi color de piso. Pero bueno. ¿Más Jenny Tips? Esos son básicamente los consejos para tomar en cuenta. Y sobre todo, cuando se puede evitar, sobre todo, que el empleado eviten. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Pero sí, digo, hay un hecho que el trabajo es uno de los mejores lugares para conocer gente. Igual que la escuela, porque estás conviviendo todo el tiempo. Si te vas a enamorar, por lo menos que no sea de tu jefe, ¿no? O de tu empleada. Pero hay que ser bien honestos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando sientes un crush, ¿a poco de veras te aguantas? O sea, dices, ay, no, porque trabaja con un cero, te vas como vas, metes primera y ya cuando puedes ya tercera y segunda. Sí, eso es lo mismo. ¿Y sabes cuál es el problema del jefe? Que ahí el jefe, la empleada, lo ve como rey, como dios. Y en su casa, digo, aunque sea soltero o no casado, la gente ordinaria lo ve como persona normal. Nadie lo ve tan diosado como esta mujer. Por eso las estadísticas trabajan para él. Es mutuo, tanto ella que lo ve así tan grande y como que es quien te ha admirado. Claro. Yo te veo a ti como ella. Exacto, así como ella. Con la admiración que tenemos nosotros exactamente. Oye, por eso las estadísticas dicen que la mayoría de las pintadas de cuernos son del jefe con la secretaria, porque la secretaria sí lo admira mientras que llegan a la casa y dicen, eres un bueno para nada, no me has dado mi quincena. Y viene en el coche. Secretaria, secreta. Sí. Escribe y calla. Oye, pues qué rico tema. Qué ricos tips. Sí. Muchas gracias. Y qué rica Jenny, qué bárbara. Hoy viene divina. Gracias. Gracias.